La infancia nos puede asaltar en cualquier instante, más si el personaje que te encuentras es este. ¡Vas a ver lo que yo hago cuando me enojo! La chilindrina llegó a Colombia para participar en el Palau Festival Bogotá, un encuentro cristiano que por más de 50 años le ha dado la vuelta al mundo. Por tercera vez lo hacen en Colombia y el Parque El Final fue el escenario para su clausura. Más de 3.000 personas disfrutaron de este espectáculo. Me siento muy orgullosa del éxito del evento y me siento muy orgullosa de poder ser parte de Colombia. Con bailes y sus divertidas ocurrencias, la niña más querida de Latinoamérica trajo un mensaje de esperanza a las familias y aprovechó para rendir homenaje a su familia y amigos de la vecindad que ya no están. Yo todas las noches sueño con todos mis amigos de la vecindad. La hija de don Ramón, la eterna niña de la vecindad del Chavo del Ocho que cautivó a cuatro generaciones, se despidió de Colombia, pero además con una revelación de sus preferencias en televisión. Un saludo muy noticioso para Red Más Noticias. Yo siempre veo un noticiebrio, me encanta porque ustedes lo hacen muy bien.